Ahora que batían tus raíces Así no me hicieron Acuérdate que pusiste tu mano sobre la vida Y llorando me dijiste que nunca me olvidarías Ahora Llorando me dijiste que nunca me olvidarías Así no me hicieron Segunda Me mandaron a tocar las campanas todo en el pinto Así no me hicieron Como quieres que yo apague el juego de amor encendido Así no me hicieron Tengo dolor en el pecho Y los médicos me dicen Así no me hicieron Que no es dolor que es amor Que batían tus raíces Así no me hicieron Acuérdate que pusiste tu mano sobre la vida Y llorando me dijiste que nunca me olvidarías Ahora Y llorando me dijiste que nunca me olvidarías Así no me hicieron Fuerte, fuerte la...